Un desafío común al comprar neumáticos, es entender los diferentes tipos de neumáticos que existen, y cuál funcionará mejor para ti. Exploraremos el mundo de los neumáticos, comenzando con las medidas de los neumáticos, descifrando esos números y letras crípticos estampados en el flanco. A partir de ahí, nos adentraremos en varios tipos diseñados para enfrentar diferentes condiciones y preferencias de conducción. ¿Has pensado qué significan esos números y letras en el flanco de tu neumático? Desglosando cómo descifrar el ancho del neumático, la relación de aspecto, el tipo de construcción y diámetro de la llanta. Independientemente de qué fabricante haya hecho el neumático, su tamaño está indicado en el flanco del neumático. Tomemos el neumático anterior como ejemplo. El tamaño del neumático es P205-65 o 1695-URI. La primera parte, en este caso, P, indica el tipo de neumático. P, neumático de pasajeros, se refiere a los neumáticos comúnmente encontrados en automóviles. I, CUV. Otras letras, como LT para camión ligero o ST para remolque especial, denotan tipos específicos de neumáticos. El primer número es el ancho del neumático en milímetros. Por lo tanto, este neumático R tiene un ancho de 205 milímetros. La relación de aspecto, representada por el segundo número, indica la altura del flanco del neumático como un porcentaje de su ancho. En nuestro ejemplo, 65 significa que la altura del flanco es el 65% del ancho del neumático. Una relación de aspecto más alta, típicamente, indica un flanco más alto. Puede afectar la comodidad de la conducción y el manejo. La letra, R, representa la variedad de neumático. Esto se refiere a que el neumático es de tipo radial. Esto es similar a la mayoría de los neumáticos utilizados hoy en día. Se muestran letras alternativas para indicar otros tipos de neumáticos que están construidos de manera diferente. Por ejemplo, B, sesgo. El número 16 es el diámetro de la llanta indicado en pulgadas. Este neumático se ajustará a una llanta que mide 16 pulgadas. El 95 indica el índice de carga. Este es un código numérico que indica el peso máximo que un neumático puede soportar cuando está correctamente inflado. El índice de carga de 95, índice de carga, puede soportar una carga máxima de 690 kilogramos. Cuanto mayor sea el número del índice de carga, mayor será la capacidad de peso del neumático. La última letra kinder corresponde a la velocidad del neumático. La velocidad V es 141 mnpA. Y la letra Q es 90 mnm. Y la letra I es 186 m. Indica 186 mph con cada letra correspondiente a un umbral de velocidad específico. Ahora, cambiamos el enfoque a categoría especializada de neumáticos, conocida como neumáticos Run Flat o RFT. Los neumáticos Run Flat son neumáticos que permite a los vehículos seguir conduciendo de forma segura durante una distancia limitada, después de un pinchazo o pérdida de presión de aire. Los neumáticos RFT cuentan con flancos reforzados capaces de soportar el peso del vehículo, aunque el neumático está completamente desinflado. Este refuerzo permite que el neumático mantenga su forma y estabilidad, lo que permite continuar conduciendo sin necesidad de un reemplazo inmediato o asistencia en la carretera. Además de materiales reforzados, los flancos de neumáticos Run Flat son más gruesos en comparación con los de neumáticos tradicionales. En caso de un pinchazo, los flancos reforzados permiten que el neumático mantenga su forma y soporte, lo que permite al conductor continuar conduciendo a una distancia limitada a velocidades reducidas. Y hay tres diseños comunes de neumáticos, simétricos, asimétricos y direccionales. Los neumáticos simétricos presentan un patrón de banda de rodadura uniforme en toda la superficie, con bloques de banda de rodadura y ranuras idénticas en ambos lados del neumático. Este diseño ofrece un rendimiento consistente y un manejo predecible en diversas condiciones de conducción. Sin embargo, no se utiliza comúnmente en diseños de neumáticos de alto rendimiento. Los neumáticos asimétricos tienen patrones de banda de rodadura diferentes en las mitades interna y externa, cada uno optimizado para condiciones de conducción específicas. El lado interior típicamente tiene surcos más profundos para la evacuación de agua y una mejor tracción en condiciones húmedas. Esto resulta en una mejor tracción en carreteras mojadas, reduciendo el riesgo de derrapes o hidroplaneo. Mientras que el lado exterior puede presentar bloques de banda de rodadura más grandes para mejorar el rendimiento en clima seco y la adherencia en las curvas. Cuando los neumáticos tienen agarre en la carretera, el automóvil puede acelerar efectivamente sin patinar. Los neumáticos direccionales presentan un patrón de banda de rodadura con ranuras y canales que están diseñados para girar en una dirección específica, generalmente indicada por una flecha, en el costado. Este diseño mejora la evacuación del agua y la tracción al canalizar el agua lejos de la zona de contacto del neumático, reduciendo el riesgo de hidroplaneo y mejorando la estabilidad en condiciones húmedas. A continuación, abordaremos los tipos de neumáticos estacionales. Ya sea que estés navegando por carreteras cubiertas de nieve, conduciendo en la autopista o buscando emociones de alto rendimiento, hay un diseño de neumático que se adapta a tus necesidades. Discutiremos neumáticos de invierno, neumáticos de verano, neumáticos todoterreno y neumáticos para todas las estaciones, destacando sus características y beneficios. Los neumáticos de invierno juegan un papel crucial en garantizar una conducción segura. Durante los meses más fríos, los neumáticos de invierno están diseñados con un compuesto de goma único, formulado para permanecer flexibles y maleables en temperaturas frías, mejorando el agarre y la tracción sobre la nieve y el hielo. Los neumáticos de invierno mantienen su elasticidad para rendimiento mejorado. El patrón de banda de rodadura de neumáticos de invierno tiene ranuras profundas, cortes y bordes mordedores diseñados para penetrar en la nieve y el hielo, proporcionando tracción y rendimiento de frenado mejorados. En las pruebas de frenado, los neumáticos de invierno siempre superan a los neumáticos, reduciendo mucho las distancias de detención y mejorando el control general del vehículo. Este rendimiento de frenado mejorado puede marcar una diferencia en evitar accidentes y colisiones en condiciones invernales. A continuación, los neumáticos de verano, una solución especializada diseñada para ofrecer tracción y manejo de alto rendimiento, en condiciones de clima cálido. El patrón de rodadura de los neumáticos de verano presenta bloques de rodadura más grandes, con un mínimo de ranurado, proporcionando máxima área de contacto y estabilidad durante la aceleración, el frenado y las curvas. La nervadura continua en el centro de la banda de rodadura mejora la estabilidad en línea recta, mientras que los robustos bloques en los hombros dan agarre en las curvas, permitiendo maniobras precisas y controladas. Sin embargo, para mejorar el rendimiento en condiciones de lluvia, estas ranuras y surcos están diseñados estratégicamente para evacuar el agua de la zona de contacto del neumático. Los neumáticos de verano son perfectos para los conductores que buscan rendimiento y maniobrabilidad en condiciones de clima cálido. A continuación, los neumáticos todoterreno, diseñados para conquistar los terrenos más difíciles, incluye neumáticos para todas las estaciones y neumáticos para barro. Desde senderos hasta pantanos, los neumáticos todoterreno están diseñados para proporcionar tracción y rendimiento inigualables, fuera de los caminos establecidos. Los diseños de banda de rodadura de los neumáticos todoterreno priorizan patrones agresivos. Los bloques de la banda de rodadura son más grandes y pronunciados. A menudo presentan vacíos profundos entre ellos para permitir la autolimpieza y la expulsión de barro, arena y escombros. Los neumáticos todoterreno tienen una relación de aspecto más alta para dar mayor altura de flanco, lo que ayuda a proteger el neumático de daños y mejora la tracción y la estabilidad al atravesar terrenos difíciles. Los neumáticos todoterreno son la elección perfecta para los entusiastas y aventureros que buscan explorar la naturaleza, proporcionando tracción, durabilidad y rendimiento necesarios para conquistar cualquier desafío fuera de carretera con confianza y facilidad. A continuación, los neumáticos para todas las estaciones, que ofrece un rendimiento confiable en una variedad de condiciones climáticas. El patrón de banda de rodadura de neumáticos para todas las estaciones está diseñado para dar Normalmente presenta una combinación de ranuras laterales para la evacuación del agua, sitios para bordes de agarre en nieve y hielo, y bloques de banda de rodadura sólidos para la estabilidad y el manejo en pavimento seco. El diseño de la banda de rodadura y el compuesto trabajan juntos para mejorar la tracción y el rendimiento de frenado, proporcionando un manejo inspira confianza, condiciones de lluvia. Los neumáticos para todas las estaciones ofrecen conveniencia, versatilidad y tranquilidad para quienes enfrentan diversas condiciones climáticas y de carretera todo el año. En última instancia, la mejor elección de neumáticos depende de tus hábitos de conducción, el clima que encuentras y las especificaciones del vehículo. Con los neumáticos adecuados, puedes mejorar tu experiencia de conducción y garantizar viajes seguros y placenteros. Gracias.